Por esto, güey, que tú me cambiaste a mí. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Respeta de qué? Ahora no me conoces. Vámonos, mi hermano. Vámonos, papito, porque no sé quién eres tú. Vienes aquí con mi mujer, voy a salir. Yo no te conozco, respeta. ¡Permiso! Como loca estoy agresivo y como hombre mucho peor. ¡Pempa, ahora está aquí! ¿Qué es el problema aquí usted? ¡Cállate, Pema! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Llévatelo! ¡Vámonos en la moto! ¡Ey, what's up, family! Yo soy Camilín y hoy me encuentro con... El Chimba TV. Y con... La Nerú. La Nerú, ¿qué? ¿Qué me ves? No me ves, estúpido. Y el día hoy nos venimos con un nuevo video que se llama... Los Infieles, oye. Los Cazadores de Infieles. Los Cazadores... Los Cazadores de Infieles. ¿Tú quién eres? Aminda. Así que sin más preámbulos, let's go to the video. ¡A la Nerú! ¡A la Nerú! ¡A la Nerú, cabrón! Ven acá, ven acá. Por esto, güey, que tú me cambiaste a mí. disculpa como así disculpa como así disculpa como así de que está pasando por este juego también tanta carne que tú tienes aquí para irte a meter con las patas respeta de que ahora no me conoce ahora no me conoces tú no me conoces a mí pero yo hablo así como se llama ella como se llama ella interesa como se llama no le interesa como se llama interés y palante de más papi es que te viene bajando de la moto alterado tú si me conoces a mí entonces como lo que estoy agresivo y como hombre mucho peor permiso que estoy recibiendo un problema mi mujer que lo que pasa esta es mi mujer y quien te compro la moto esta moto la compro con el suerte quien te compro la moto sueltame mi gafas sueltame mi gafas que es lo que pasa usted mani yo lo que quiero es mi mujer y entonces quieres que es tu mujer fíjate para allá de lo que es fíjate para allá de adentro que es que es perro que es para guardar ay calma te digas lo que es entonces calma te digas ay ay ojo el maestro ay papi yo lo único que quiero es mi mujer entonces tú quieres cállate porque yo no te amo ay ay la moto ay ya viste se te llevaron la moto pero a ti no te conozco a ti tampoco se me llevan la moto y ustedes aquí papi se te... se te llevaron la moto se te llevaron la moto que es lo que pasa yo hasta no lo conozco yo te dio respeto con sus meneces la mujer tuya me esta escribiendo por el pay por el pay y entonces venga vamonos mejor los dos que es lo que pasa que es lo que pasa dejame explicarte déjame explicarte deja de atacar te vas conmigo tu te vas conmigo te vas conmigo eso namono vamonos en la moto casi se choca soy calo tígame, p*** la vida te conozco tígame, tígame tígame, tígame tígame, tígame 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 suéctame, suéctame pizarro, suéctame pizarro ¡Paisanto!